Lente Musical Familia y amigos de mi gente 3.0 Bienvenidos a Lente Musical Aquí Daniela Conde Acompañándolos como siempre con mucho talento Y prepárense porque llegó el sencillo Que nos va a aprender Que van a bailar, a cantar y a gozar Con esos colores, con esos matices Que tiene el sonido Y bueno, con una agrupación que lleva más de 8 años Juntos, resaltando La música caribeña como nos encanta Así que yo quiero por favor un aplauso a Lente Musical ¡Eso! Chicos, me encanta Tenirlos aquí a Lente Musical, bienvenidos ¿Cómo están? Bueno, no, el gusto es de nosotros Venimos con todo el calor La sabrosura Cargados de buena energía y por supuesto Trayéndote este lanzamiento Que fue para nosotros Un hit y que obviamente queremos que ustedes lo conozcan Que es Se Prendió Exactamente, Se Prendió Vamos a estar hablando aquí en Exclusiva Y te quiero felicitar a todos ustedes Porque ya tiene muchísimas visualizaciones El apoyo ha sido increíble El público reacciona muy bien Y yo quiero saber, Milina ¿Tú te esperabas esto? ¿Tú dijiste, vamos a hacer un hit? Bueno, te confieso que al principio Nos sentamos en un campamento con un compositor Que es el compositor ahora mismo de Marc Anthony Que es Bobby Sierra Y de People también Y hicimos tres canciones Y esta fue la última canción Como a la que uno menos le tiene fe Bueno, intentémoslo a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por diversión Impresionante O sea, no te alcanzas a imaginar La sensación De cuando la gente empieza a cantar tu canción Y tú quedas como en shock Porque uno normalmente canta canciones de otros artistas Para poder hacer como un match con la gente Pero cuando ya la gente te pide tu canción La baila y la canta Eso paga lo que sea Eso es cierto Qué bonito Qué bonito que un proyecto Que uno como que está No a la expectativa Yo creo que también debería ser así Todo que lo sorprenda a uno Y ese resultado Mejor dicho Fue sorprendente Para todos los 14 países Que nos ven en este momento De verdad es sorprendente Mi Jonathan Yo te quiero preguntar Llevamos 8 años juntos Somos 4 universos Somos de verdad una composición De muchas personas Que van a un mismo fin Yo quiero saber Cómo es esa creación Bueno la verdad Veníamos trabajando ya desde hace 8 años Y como en la ciudad Estamos ahí trabajando En eventos, cosas Y dijimos no Estamos Queremos expandirnos Queremos nuevas cosas Y nos pusimos a la tarea De crear las canciones De hacer un campamento Se hizo la canción Y de ahí dijimos Bueno vamos a apostarle Por esta canción A ver qué pasa Queremos salir Fuera de Montería Que era donde estábamos Ya habíamos estado En Barranquilla también Y bueno Todos los muchachos Bueno vamos a ponernos las pilas Vamos a reunir Dinero Vamos a hacer cosas Y de ahí salió la idea De lanzar la canción Qué bonito De verdad Todos por un mismo fin Me encanta Y el resultado es impresionante Mejor dicho Podemos esperar cualquier cosa Y me encanta esa creación Que surge en el estudio Milina volvemos a ti Y es que vamos a hablar Principalmente del video Y por supuesto Con la actriz principal La bailarina La cantante Mejor dicho Todo Milina Primero Qué se siente representar O sea Estás representando El género femenino Y con tu voz Representando la banda Qué sientes Sí, bueno Te cuento una anécdota Que en la costa caribe Es muy normal Ahora mismo Ver mujeres que canten vallenato Es como ya Lo que La tendencia Pero ver una mujer Que canta urbano Es súper difícil Pero fusionado Con temas folclóricos Porque obviamente Está Karol G Está Becky G Bueno Todo ese tema urbano Muy arriesgado En los humanos Pero que cante Como entre esa fusión Que tenemos nosotros Con el folclore La champeta Siempre la gente queda Como Sí es la cantante Ella va a ser la cantante Y cuando me escuchan La gente queda así Como en shock Obviamente vengo De una familia musical Donde todos Desde pequeños bailamos Y todo eso Entonces También por mi contextura La gente dice Y ella es la que baila Y cuando bailo La gente se vuelve loca Y bueno Ha sido una experiencia Muy bonita Pero obviamente Lo chévere es No estar sola Que los vientos También hagan coro Bailen contigo Todos hagamos coreografía Tengamos dos bailarinas Eso ha hecho Que la puesta en escena Sea mucho más fuerte Que tenga una fuerza Increíble Y eso pues obviamente Es como ese sello De long play band Hasta ahora Todo ha salido bien Eso me encanta Hermosa También recae mucha responsabilidad En ti Lo hemos plasmado En el audiovisual Es decir En el video Quiero que leemos rápidamente Cartagena La ciudad murallada Bellísimo Los paisajes La coreografía ¿Cuánto tiempo tomó grabar esto? Vemos tomas aéreas Vemos por supuesto Ustedes también participando Mejor dicho Un trabajo impecable Que yo quiero conocer los detalles Claro que sí Bueno Esto nos costó Tres días En Cartagena Nosotros pues obviamente Viajamos de Montería a Cartagena Y queda muy cerca Y lo hicimos ahí por varias razones Uno El compositor es de Cartagena Dos La influencia por supuesto De la champeta Viene de Cartagena Y esto es una fusión Entre la música urbana Los sonidos del viento Y todo eso Y además de eso Queríamos pues resaltar Otro lugar que nos fuera Montería Porque en todos nuestros videos Siempre le hemos dado Ese valor a nuestra ciudad Y queríamos como Romper ese esquema Porque al principio Cuando pensamos en banda Pensamos en ser profetas De nuestra tierra Que es lo más difícil Entonces como que Toda esta carrera La hicimos así Ya después entonces empezamos Barranquilla Santa Marta Cartagena Hemos estado en Medellín Aquí hemos tocado Más de cinco veces Y le contaba a la persona Que nos traía Que Bogotá y Medellín Tienen algo diferente A la cultura costeña Y es que El interior Se apropia de los ritmos Aunque no sean de ellos Entonces desde la primera canción Cuando nosotros venimos acá La gente La baila La canta La disfruta muchísimo Y en la costa Lo que pasa es que Se toman de pronto Un género muy apegado O sea si es vallenato Canto y bailo Solo vallenato O si es champeta Bailo solo Va el champeta Y así Eso es cierto Mejor dicho Es que no solamente Los admiramos Los queremos Los necesitamos Como tú dijiste Traemos ese calorcito ¿Ustedes traen ese calorcito Que en Bogotá Ya hacía falta Por favor En Medellín Y en todas las partes Del mundo Porque vamos a internacionalizar Esta carrera tan bella Yo quiero no privarlos De escucharlos Por favor Yo quiero que por favor Te hagamos ahí un momentico Para que canten Para que los escuchemos Y demuestren Pues esa sabrosura Ese solecito Que nos traen Claro que sí Bueno esta es la versión acústica De Se Prendió Y dice más o menos así Hoy quiero parrandear La rumba pa' amanecer Hoy ando con lo que saben Y aunque se pasen las tres Yo pa' la casa no voy Que la fiesta no se acabe Que hay pa' hacer Que hay pa' dañar Vamos a beber Vamos a bailar Hoy me voy a pelucar Si ve el trago Pa' brindar Y que hay pa' hacer Que hay pa' dañar Vamos a beber Vamos a bailar Suena long play Pa' pelucar Si ve el trago Que el party no se acaba Hasta la mañana Siendo con los míos Aquí no falta nada Ay, ay, uy Ya se prendió Esto aquí ya se prendió Sube la mano Paga la mano Y ponte bacano Uy, pago Uy, uy Ya se prendió Esto aquí ya se prendió Sube la mano Paga la mano Ponte bacano Uy, eso Me encanta Me hubiera dicho Enamorada Cómo no Yo ya quiero prenderme Por favor Esa coreografía Vamos a hacerla Toca cerra Toca cerra Contas y Dios mío Bueno, vamos a ganar Pasos prohibidos Me encanta Milina hermosa Regálame tus redes sociales Las redes de ustedes ¿Dónde los encontramos? A los 14 países Que los siguen Para que ya mismo No se pierdan de los avances De todo lo que se viene Bueno, nuestras redes Son LongplayBan Es L-O-N-G PlayBan Así se escribe No sé por qué Escogimos un nombre En inglés Llevo 8 años Preguntándome ahora mismo Pero Jean Paul lo dijo O sea, queríamos como Coger esa parte del vinilo Y ese tema de la música en vivo Entonces, arroba LongplayBan Para todo Para Facebook Para Twitter Para TikTok Para Instagram Y bueno La verdad es que Sería obviamente gratificante Para nosotros Que ustedes sigan Nuestro proyecto Y nos apoyen Con likes Y compartiendo Nuestro contenido Eso Y así sea Encantada de tenernos aquí Esta es su casa Para todo lo que se venga Bienvenidos Y como tú has dicho Es que es un Un nombre internacional Porque es que Necesitamos Ya que Colombia Las raíces Y se vayan para todo el mundo Y eso hacen ustedes Lo van a hacer aún más Así que A seguiros en todas las plataformas Les agradezco nuevamente Y ustedes Quédense Vamos a reproducir Acá nuevamente Todos los detalles Del videoclip De este proyecto tan bonito Se prendió Con mucho más talento Venimos en el próximo Lente musical Subtitulado por Jnkoil